Pedro Rollán, consejero de Transportes, Infraestructura y Vivienda de la Comunidad, ha estado en Alcobendas con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Ha visitado junto al alcalde Ignacio García de Vinuesa una exposición de modelos antiguos de autobuses que antaño circulaban por el municipio. Un Chevrolet del año 1928, un Leiland de 1949 y un Pegaso de 1979. Rollán ha destacado el gran volumen de la región en desplazamientos en transporte público. Hubo 1.385 millones el año pasado. Somos una de las regiones de toda Europa en donde hay un mayor compromiso y utilización y por lo tanto concienciación con el transporte público. Como digo, esta semana sirve para poner de manifiesto el que el año pasado fueron 569 los millones de usuarios en metro, 405 millones en MT, 207 millones en interurbanos y 182 millones en cercanías que se suman también a los 20 millones de usuarios en el metro ligero. El consejero ha aprovechado su visita para anunciar que a partir del 21 de septiembre los usuarios podrán meter sus bicicletas en el metro en los tramos fuera de la M40 y sin limitación horaria. Con respecto a lo que es la bicicleta, pues ya podemos decir que a partir del próximo día 21 toda la red de metro que esté por fuera de la M40 va a ser ilimitado la utilización en cualquier franja horaria de la bicicleta porque esta era una reivindicación de las principales asociaciones de amigos de la bicicleta el que pudiesen llegar y superar la primera línea de la M40 y a partir de ese lugar ellos ya iniciar su recorrido hasta su puesto de trabajo o hasta el lugar en el que ellos se deseen dirigir. Otra de las medidas adelantadas por el titular de transportes ha sido la de la instalación de aparcabicis en los intercambiadores de Plaza de Castilla y Plaza Elíptica Royan. También ha hablado del problema de tráfico en los accesos a la zona norte de la comunidad debido a la congestión de la A1. Asegura que la consejería lucha para que se resuelva el problema pero que en definitiva es competencia del Gobierno Central.